Yo era un hombre casado, muy poco ilusionado cuando te conocí Yo era hija de alguien que tenía dinero de otra clase social Y estuvimos de acuerdo en amarnos un tiempo Porque yo ya sabía que tarde o temprano todo se iba a acabar Y tu departamento por escasos tres meses era nuestro testigo Como si comprendiera que lo tuyo y mío era todo prohibido Pero todo se acaba, cada uno a su casa Y si somos conscientes, olvidémonos todo, no ha pasado ni nada Elizabeth, dime cuándo te vas, dime cuándo nos queda para poderte amar Porque sé que mañana yo te voy a extrañar Elizabeth, dime cuándo te vas, dime cuándo nos queda para poderte amar Porque sé que mañana tú me vas a extrañar Yo era un hombre casado, muy poco ilusionado cuando te conocí Yo era hija de alguien que tenía dinero de otra clase social Y estuvimos de acuerdo en amarnos un tiempo Porque yo ya sabía que tarde o temprano todo se iba a acabar Todo lo que vivimos fue porque lo sentimos pero ya no va más Porque un hombre que tiene un hogar y una esposa no se puede arriesgar Y como todo se acaba, cada uno a su casa Y si somos conscientes, olvidémonos todo, no ha pasado ni nada Elizabeth, dime cuándo te vas, dime cuándo nos queda para poderte amar Porque sé que mañana yo te voy a extrañar Elizabeth, dime cuándo te vas, dime cuándo nos queda para poderte amar Porque sé que mañana tú me vas a extrañar